¡A la gente se me den un paso más a sufrirán las consecuencias! ¡No te oremos a su amigo parcerico! Alias el Mujeriego, el conspiroso ¡Mujeriego, Tatis! ¿Qué te está sucediendo, chicos? ¡Ah! ¡Ah, no! Tatis, no les hagas daño ¿Qué pasó? Que tú dijiste que ibas a ser una payasa totalmente diferente Y ahora se te torció la cabecita ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate ya! ¿Por qué me tengo que callar, Tatis? Deja ir muy bien y su maldita prueba, ¡ya no me importa! ¡Y tú lo llevaremos porque ha engañado a muchas mujeres! Y las utiliza el YouTube ¡Y eso no se hace! ¡Cierto, Juli, no lo llevaremos ahora! ¡No! Así que te vamos a traer como nuevecito con la conciencia limpiecito ¡Cállate, Cállate, 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 Cállate! ¡Cállate, Cállate, 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 Cállate! ¡No! ¡No, me quiero ir! ¡Eso es secuestro, señoras! ¡Alto! Por favor, piénsenlo un segundo en qué problemas se están metiendo Uno, esto es secuestro Y dos, las dos se van a llevar a parse ¿Saben el problema en el que se van a meter? ¡Pero no me importa! ¡Vamos, no tratamos más tiempo, no tratamos para mi guardia! ¡Quiero decir algo antes de que me lleven! ¡Tatis, estás desilusionando a los parceritos y ¡vamos, parceritas! ¡Fuerta! ¡Tú también nos has desilusionado jugando con mujeres! ¡Mujeriego! ¡Yo no soy mujeriego! ¡Arce! ¡Yo soy yo! ¡Vamos, llévalo, llévalo! ¡Ya te puedo ver, Camila! ¡Eren, necesito decir la última cosa! ¡La última cosa! ¡Tatis! ¿Qué? ¿No viste el corazón? Pensé que eras una payaso ¡Ya está, excelente! ¡Yo sí, sí! ¡Juliana! ¡Mi pierna! ¡Cálmate! ¡Charladorías, vamos! ¡Juliana! ¡No no lo digas, tampoco! ¡Están destruyendo mi pantalón! ¡19, por favor! ¡No, hagan algo! ¡Te vamos a rescatar, es una promesa! ¡Uy! ¡Lo mataron! ¡Ven, ven, ven! ¡Alájate ahora, amigo! ¡Alájate, alájate, alájate! ¡Calvo, no nos dejes acercarnos! ¡Despírate de tu hermanito! ¡Despírate de mi calentado! ¡Tatis! ¡Eres una maldita! ¡No importa lo que digas! Chicos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde se lo llevó, era? Llamamos a la policía, sería la mejor opción No, no, obviamente es un secuestro Decimos que fue una humana Y una payasa Ya llamé a la policía la primera vez Y no me la creyeron Esta vez, creo que es mejor que vayamos detrás de ellas ¡Vamos! ¡Vamos a revisar! Leo está hablando en estos momentos en la portería con el celador A ver si vieron salir a Parse y a Juli por ahí Pero queríamos grabar esto, sino que nos acordamos que la última vez que grabamos a un celador Lo terminaron despidiendo por nuestra culpa Sí, así es En este conjunto hay normas Y un comité de manual de convivencia Que es acá al frente donde ustedes están viendo Sí, ahí Y siempre nos mandan carticas que dicen Querido señor Leandro ¡Cordial salud! Reciba un cordial saludo Está prohibido grabar su parra y su popó Un tello tres pasos antes de salir Usted admiró a la persona de esta Y mejor dicho, mandan carta por todo Ay, sí, en este conjunto son un poco fastidiosos Pero ya dejando el tema de este conjunto Se me hace muy raro que Juli y Tatis hayan cambiado de emoción muy raro O sea, si de un momento a otro estaban diciendo Quiero pelear contra él, contra esta Y de un momento a otro atacaron a Parse O sea, qué raro De pronto alguien le lavó la cabeza A esas dos Qué maldito Y qué hijo de su papaya el que hizo eso ¡Merece la muerte! Sí, ¿quién habrá sido? Se merece la muerte Yo no fui Chicos ¿Qué pasó? Dime que lo vieron Primero que todo Nuevamente nos mandaron otra carta Tenemos una citación Por estar grabando En predio de acá Sin tapabocas Rayos No hay tapabocas, así que Protegido contra el COVID Y dos No salieron por esa puerta ¿No? No salió nadie por esa puerta Nadie Pero entonces, ¿cómo no salieron? Si es la única entrada y la única salida Las demás están selladas con candado Pues la verdad Ya miraron las cámaras ¿Y saben qué me dijeron? ¿Qué? Que tenía que pasar una carta Que tenemos que esperar ocho días Hasta la aprobación Yo creo que tienen que hablar también Con el presidente Con el alcalde Con todo el mundo Para poder aprobar ver las cámaras No puede ser Entonces ¿Qué podemos hacer? No sé Lo primero que tenemos que hacer es Esperar Es el nuevo tono de mi celular Suena como gases Lo que tenemos que hacer es Esperar que nos den respuesta de las cámaras Por ahora tenemos que buscarlo Por nuestra cuenta Y si no salieron por allá Deben estar acá adentro En el parque puede ser En el parque Escondidas En el parque En el parque Ay mi oreja Diecinueve En el parque no hay nadie Y segundo Niño Sal de ese parque Ya tengo tres cartas En la casa Diciendo que te la pasas Metiéndote A este parque Al dichoso parque Que construyeron Para que los niños Solamente Lo admiren Porque no pueden jugar Eso es cierto O sea es que Me da rabia Me dan ganas de ¿Para qué construyen un parque? O sea es que el COVID Va a decir Miren Construyeron un hermoso parque Donde puedo encontrar Población vulnerable O sea niños Los voy a infectar Así que Rayo Cerraron el parque Ya no podré infectarlos Pues Diecinueve Deja las ridiculeces Y más bien Vamos A buscar a Parse Ese es nuestro interés Chicos El parque no es Asequible Porque ese árbol Se está cayendo Pero no es el El tema Acá No creo que se hayan metido acá Parse Esa es la casa de Broccoli Broccoli vive ahí Buenas ¿Hay alguien ahí adentro? Broccoli ¿Quién es? Te necesitamos Secuestrar a una parse ¿A mí qué me importa? Broccoli no seas grosero Coma torta Broccoli no nos va a ayudar Yo sé que él no nos va a ayudar Desde hace cuanto No lo sacamos de los videos Se la pasa ahí encerrado Y no sé qué más se la pasa haciendo Miren cuántas casas hay acá Cuántas casas hay vacías Tenemos que mirar una por una E ir golpeando una por una ¿Por qué? Perros son salvajes Es mejor ¿Qué? Empecemos a llamar Número por número Yo tengo los números De todos los propietarios De todas las casas No, no, no Y empezar a preguntar Ahorrémonos tiempo ¿Qué quieres hacer? Llamemos solo a Par... Ah, sí Ok Me parece más fácil Estamos llamando a Parse En estos momentos Obviamente voy a ocultar el número Porque o si no Después de eso Lo empiezan a llamar como loco Ahí está timbrando Parse Por favor, contesta ¡Contesta el teléfono! Y... Leo Si no contesta ¿Qué hacemos? Yo creo que lo mejor es Esos celulares tienen rastreadores ¿Verdad? Sí, eso es cierto Hay rastreadores Pero no contestó Intenta marcarle nuevamente Vamos a intentarlo nuevo Por favor Parse Contéstame la vida Bueno, me parecería muy raro Que la hubieran dejado Digo, que lo hubieran dejado Con el celular ahí, ¿no? ¡Contesto! ¡Contesto! Esa es... Bueno, chicos ¿No te extrañaron? ¡No te extrañamos! ¡Tatis, devuélvenos a mi hermano! ¡Ah! ¡Alguna de la cámara! ¡Hola, chicos! Me están haciendo daño Solamente me están haciendo un mensaje Un mensaje, no Un masaje Soy tan idiota y tan nervioso Que no me dejan hablar bien Porque tengo supuestamente muchas entradas Y también me están haciendo masaje Capitán Ya casi les devolveremos A su querido hermanito Pero se los vamos a dar renovado ¡Déjenlo en paz! Devuélvanos a mi hermano Porque esta llamada la estamos grabando Y la llevaremos a la policía ¿Entendido? No me importa A quién se la lleven Si quieres se la pueden llevar A su mamá Si quieren Chicos No hemos salido Del conjunto No sé dónde ¿Están? ¿En qué casa están? Alguien ¡Parsia! ¿En qué casa están? Uno de los suscriptores Está en Tráquea Divina ¿A dónde está? A partir de él Y será el salvador de él Y si no, no Nos quedaremos con él ¿Cómo así? No entiendo O sea, un suscriptor Tiene que adivinar En qué casa estoy Sí, un suscriptor Tiene que adivinar ¿Dónde está parcerito? Dejame a mí Por favor Parceritos y parceritas Comenten aquí abajo En qué casa estoy O sea, qué número de casas Si la treta Hay uno en la treinta Y dos en la treinta y tres Y si ustedes aciertan tantís Dirá ¿Cuál es el comentario ganador? Y así saldré Aquí Juliana No me piquéis que ¿En qué casa estoy? No me ayudé de eso Si no me dieron 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 Chicos, salvenme Y chicas, voy a hacer De ustedes dos Si me lo permiten ¡Ah, doña! ¡Ah, no! ¡Vártelo! ¡Ay! ¡Qué asco! Son como cientos dos casas ¿Cómo un suscriptor va a adivinar? No lo sé Pero tenemos millones de suscriptores Así que la vida de Parcer Está a cargo de ustedes, niños Así que no olviden comentar En qué casa está Parcer Desde la casa uno Hasta la casa cien Esto depende de ustedes ¡Suscríbete al canal!